Y bueno, pues nos encontramos con uno de los encargados de dar una de las grandes peleas este fin de semana. Tenemos la oportunidad de platicar con Chad Mendes. Primero que nada, ¿cómo te sientes? Me siento genial. Acabo de perder un poco de peso estos últimos dos días. Me siento bien y estoy listo para... Frank Edgar es un tipo muy respetuoso. Es difícil odiarlo. Solo porque voy a pelear con él en el octácono no significa que tengo que odiarlo. Entiendo los sacrificios que todos hacemos para estar aquí. No se trata de odio. Se trata de buen espíritu deportivo. Y espero que ninguno de nosotros salga demasiado malo o algo así. Y ojalá ninguno de nosotros salga muy lastimado. La competencia en tu división es ridícula. Hay demasiados peleadores. Es difícil estar ahí en esa división. Sí, pero es genial. Es una de las divisiones más rudas, si no es que la más ruda. Tenemos a muchos peleadores que están a tope. Es genial ser parte de eso y ser parte de uno de los atletas que representa esta división. Ahora, ¿cómo puedes describir tu entrenamiento para prepararse para esta pelea? ¿Cómo describes tu entrenamiento para este atleta? Me preparé por 10 semanas en la altura. Algo que no nosotrecemos. Franky tiene mucha estamina y eso es algo en lo que nos enfocamos. Esas son las pequeñas cosas que cambiamos para este atleta, pero siempre siento que mis entrenamientos son sólidos. ¿Cómo te preparas para un tipo tan rápido como Franky? Honestamente, siento que yo soy más rápido. Siempre es difícil entrenarse para la velocidad, a menos que traiga a esa gente que sea más rápida. Tenemos a gente que no están en la UFC, que son muy rápidos. Es increíble poder mezclarla con el entrenamiento. Tenemos a gente que no está en la UFC, pero es más rápida y eso nos ayuda mucho. Me siento bien. Ahora, después de esta pelea, después de esta semana increíble, va a venir a Navidad, el tiempo de familia. Después de esto, te puedo relajar y comer todo lo que quieras. Me encanta mi familia, me encanta tener tiempo con ellos. Amo mi familia, amo estar con ellos. Vamos a ir a pescar con ellos y vamos a estar juntos. Y voy a ir a Missouri para visitar con mi familia de mi novia. Y voy a Missouri para visitar la familia de mi novia. Una vez hablábamos con Uraya sobre que va mucho a Puerto Vallarta. Está hablando con Uraya y que va mucho a Puerto Vallarta. Sí, ir a México es una de mis cosas favoritas después de peleas. Voy mucho a Puerto Vallarta. Es una de mis cosas favoritas que tiene ahí. Pero, me encanta hacer los all-inclusives. Así que no tienes que preocuparte con la comida. Solo vas a comer. Es una de las 24 horas. Voy por los paquetes todo incluidos para que me traigan servicio a mi habitación 24 horas al día. All-inclusive es el mejor. Espero que te veas allí por Navidad o en enero. A ver si nos vemos en Navidad o enero. Sí, podríamos hacer un trip en enero en México. Es either a México o a Hawaii. Así que estamos intentando decidir. ¿Qué a ver si voy a México o a Hawaii en enero? La única cosa que Hawaii no tiene es el all-inclusive. Sí. Hawái no tiene los paquetes todo incluidos. Entonces, México tiene ventaja. Es una buena idea. Probablemente hacer un montón de dinero. No es una mala idea. Ahora, ¿cuál mensaje que quieras decir a todos tus fans en Latinoamérica? Gracias a todos por su apoyo y su amor. Para ir a diferentes países y sentir ese apoyo. Es genial ir a diferentes países y sentir el mismo apoyo. Gracias, chicos. Ahora, la última pregunta. ¿Has jugado José Aldo? ¿Has jugado Conor McGregor? ¿Has jugado con Conor McGregor? ¿Has jugado con Conor McGregor? Creo que eso va a ser muy difícil. Aldo es un gran campeón. Él ha sido un campeón de victoria por 10 años. Aldo es un gran campeón. Él ha sido un campeón de victoria por 10 años. Conor crea que es el mejor en el mundo. De manera para ganar. Entonces, cuando tienes dos chicos que tienen esa mentalidad, que están ahí y enfrentan a los otros, va a ser un gran evento. Entonces, cuando tienes a esos dos en el octágono, va a ser una gran competencia y una gran pelea. Y será divertido. Ambos son muy buenos en lo que hacen. La ventaja que Aldo tiene es su trabajo de piso. Pero creo que Aldo va a ganar. Yo creo que Aldo va a ganar. José Aldo ve tu pelea con Conor y dice, ok, esa es la manera de ganar a Conor. Porque Aldo vio tu pelea con Conor y dijo, esa es la manera de ganarle a Conor. Puede ser. Y tienen un gran campeón allá. Chat, increíble. Muchas gracias por el tiempo de esta entrevista. Ya lo vieron. Continuamos con más. Estamos aquí en UFC Total. Ahí te vemos en Puerto Vallarta. Vamos a ver vos ahí. Sí. Awesome.